Bueno, aquí tenemos otro ejemplo del ácido, un ácido con triple enlace, que sería el caso del ácido propinoico. Fíjense que el PKA es del orden de 1,9 frente al ácido propinoico que habíamos visto recientemente, que es 4,25. O sea que la presencia de más insaturación genera un desplazamiento menos I, más de mayor intensidad y por lo tanto labiliza más la unión oxígeno-hidrógeno. ¿Qué pasa si tenemos grupos cargados en la estructura, cargados positivamente, como este grupo amino o esta amina terciaria o el grupo nitro? Como son grupos cargados positivamente, van a ser atraedores de electrones, o sea que van a ejercer un efecto menos I. Entonces la presencia de estos grupos en la estructura van a labilizar la unión oxígeno-hidrógeno. En el caso de los ácidos dicarboxílicos, como es el caso de aquí el ácido oxálico, la presencia de otro grupo carboxílico en la estructura también hace, genera un desplazamiento menos I, o sea aumenta la acidez. Es por ello que, fíjense, el ácido oxálico tiene un PKA de 1,23, mientras que el ácido acético tiene un PKA de 4,80, ya que no tiene otro grupo carboxilo. Si, a medida que, si entre los dos grupos carboxilos intercalamos grupos metilenos, o sea carbonos, va a ir disminuyendo la acidez, ¿sí? Porque el efecto que genera un grupo carboxilo sobre la unión oxígeno-hidrógeno del otro grupo carboxilo se debilita con la distancia. Bueno, ahora vamos a ir al efecto mesomérico. Bueno, como recordemos, lo del efecto mesomérico. El efecto mesomérico es un efecto que se da, primero tiene que haber un sistema conjugado, para que se transmita el efecto, y después tenemos que tener grupos dadores o aceptores de electrones. Aquellos grupos que sean dadores de electrones van a ser los grupos o átomos que ejercen un efecto más M. Mientras que aquellos átomos o grupos de átomos que atraen los electrones van a ejercer un efecto menos M. En el caso de los compuestos aromáticos, dependiendo de la posición de que se encuentre el sustituyente en el anillo aromático, si el sustituyente se encuentra en una posición para y ejerce un efecto mesomérico, ese efecto en la posición para no se transmite. Y si tenemos un grupo que está ejerciendo un efecto inductivo en esa posición, al estar más alejado del grupo al que está generando el efecto, está más alejado, por lo tanto es más débil ese efecto en esa posición. En el caso de la posición meta, perdón, es la que no se transmite entonces el efecto mesomérico. En el caso de la posición para, el efecto mesomérico sí se transmite, y los efectos inductivos son donde van a estar más alejados del grupo al cual se está ejerciendo el efecto, entonces van a estar debilitados. Y si el grupo que ejerce el efecto mesomérico se encuentra en la posición orto, es donde mayor es el efecto que produce ese grupo, porque está más próximo al grupo donde está generando su influencia. Entonces, los efectos mesoméricos más M, como son dadores de electrones, por ejemplo el grupo metilo o un grupo metilo sustituido, o los oxidrilos, que son grupos que van a ejercer, los grupos amino, son grupos que van a ejercer efectos más M, ¿qué van a hacer? Como donan electrones a la estructura, el desplazamiento es hacia la estructura, ¿cómo van a influir en la unión oxígeno-hidrógeno, o sea, en la pérdida de un protón? Fortaleciendo la unión, por lo tanto, disminuyen la acidez. Y los efectos menos M, que son los que atraen los electrones hacia sí, como por ejemplo el caso del grupo nitro, el caso del grupo carboxilo, el grupo ciano, como atraen electrones hacia ellos, van a aumentar la acidez, labilizando la unión oxígeno-hidrógeno. Y con respecto a la basicidad, el grupo menos M genera una disminución de la basicidad porque atrae los electrones y entonces el grupo básico que tiene para ceder sus electrones va a quedar menos disponible. Vamos a ver ahora con un ejemplo. Fíjense aquí en esta estructura. Acá tenemos el ácido. Este es el ácido para-hidroxibenzoico, el ácido benzoico y el ácido meta-hidroxibenzoico. La acidez del ácido benzoico, que está en el medio, es de 4,20. La acidez del meta-hidroxibenzoico es 4,08. Y la acidez del para-hidroxibenzoico es 4,58. Entonces, ¿quién es el más ácido? El más ácido de los tres es el meta-hidroxibenzoico. ¿Por qué? En esta posición el grupo oxidilo estaría ejerciendo un efecto más M. Pero en esta posición, la posición meta, no se transmite, como le dije recién, el efecto mesomérico porque acá no hay conjugación. Está cortada la conjugación. Pero sí, este grupo oxidilo, como es un átomo electronegativo unido al carbono, puede ejercer, como es un enlace signa, un efecto menos I. Entonces, ese efecto menos I es el que está influenciando para que esta acidez sea del orden de 4,08. En el caso del para-hidroxibenzoico, como el grupo oxidilo está en la posición para, el efecto mesomérico más M que genera porque tiene pares electrónicos para ceder, sí se transmite porque hay conjugación y obviamente como aumenta la densidad electrónica hacia el grupo carboxilo, el oxígeno-hidrógeno se ve fortalecida y por lo tanto la acidez es más baja. Es por eso que tiene un pkA más alto. Y obviamente el ácido benzoico queda con una acidez intermedia entre ambos. ¿Qué pasa cuando teníamos grupos menos M en la estructura? Son grupos como el grupo nitro, el grupo carbonilo, el grupo ciano que atraen electrones. Entonces, si está en la posición para, se transmite y atrae los electrones hacia sí, labilizando la unión oxígeno-hidrógeno. Cuanto más grupos nitro haya en la estructura, en las posiciones orto y para, mayor va a ser la labilización que haya entre la unión oxígeno-hidrógeno y por lo tanto más ácido va a ser ese compuesto. Este es el caso de este compuesto, el 2,4,6-trinitrofenol, es el ácido pícrico. Y con respecto a la basicidad, la presencia en grupos menos M en la estructura, por ejemplo sobre la anilina, esta es una base, como aquí la anilina tiene pares electrónicos para ceder y aceptar entonces un protón, por eso es una base, si en la estructura tuviéramos un grupo nitro que está atrayendo los electrones hacia sí, ¿qué hace? Estos pares electrónicos no compartidos en el grupo amino van a empezar a estar a deslocalizarse sobre el anillo porque están atraídos por este grupo menos M. Es por eso que la presencia de un grupo que ejerza efecto menos M disminuye la basicidad, ya que estos pares electrónicos van a estar menos disponibles para ser cedidos a un protón. ¡Gracias! ¡Gracias!